Encabezando la lista de los estrenos de esta semana encontramos a Jackie, el debut del chileno Pablo Larraín en una producción estadounidense. En este filme, Larraín muestra la vida de Jackie Kennedy, que interpreta a una espectacular Natalie Portman desde el momento del asesinato en Dallas de su esposo, el presidente John Fitzgerald Kennedy, y cómo la viuda organiza el funeral de estado mientras se plantea un futuro completamente diferente al que tenía diseñado. La cinta emplea una estructura a base de flashbacks, secuencias retrospectivas, usando el blanco y negro para simular las entrevistas en televisión y unas pocas imágenes reales del entierro de Kennedy. Se estrenan los títulos de terror Incarnate y The Eyes of My Mother. Incarnate de Brad Payton cuenta cómo un científico con la habilidad de adentrarse en el subconsciente de personas poseídas debe salvar a un niño de las garras de un demonio con poderes nunca vistos hasta ahora. Karis Van Hoeren, de la serie Game of Trumps, y Aaron Eckhart son los protagonistas. The Eyes of My Mother, de Nicolás Peste, narra el dolor de una mujer joven y solitaria consumida por sus oscuros deseos tras una terrible tragedia que rompe la tranquilidad de su vida en el campo. Kika Magalláes y Will Brill lideran el elenco. Por último, el drama Since to Come, de Mia Hansen-Love, cuenta cómo una profesora de filosofía afronta la muerte de su madre y la pérdida de su puesto de trabajo, al mismo tiempo mientras trata de asumir que su esposo le está haciendo infiel. Isabel Hooper y André Marcon son los principales rostros de este reparto.